Que se vayan preparando sus aplausos para recibir a las protagonistas del programa del día de hoy. Estamos con las mini de mañana. Elena Martín y Serán Custavoso. Bienvenidas, chicas. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Contentas de venir? Sí, sí. Esa es nota, está feliz. Claro, esas ya hace algunas semanas nos habían mandado sus videos presentándose, contándonos un poquito qué es lo que le gusta hacer, cuál es su talento. Y finalmente llegó el día, llegó la oportunidad. Primera vez que aparece en la televisión, el gran debut. Selena sabemos que no, que ya ha estado por los estudios de Canal 7, ¿es verdad? Sí, es verdad. En Ola Mendoza. Sí. Muy bien. ¿Qué estuviste haciendo ahí, Selena? Estuve hablando sobre la semana de mayo, ya que hicimos un noticiero infantil, Noti Peque. Muy bien. Y estuvimos hablando sobre eso y bueno. Me encanta. Se sienten cómodas acá las dos. Ya las veo que pasaron por maquillaje. Si se puede hacer un plano de los ojos de las chicas, están bellísimas. Las han tratado bien, las han recibido. Genial. ¿Cuántos años tienen, chicas? Yo tengo ocho. ¿Vos ocho? Yo tengo diez. Ocho y diez, muy bien. Perfecto. Me contaba Selena que hoy pegó faltazo al colegio para venir acá. Está bien. La Fran no, la Fran para la tarde. Muy bien. ¿A qué colegio van, chicas? Yo a la Goretti. Ah, Luján, muy bien. Somos vecinas de Luján. Claro. Excelente. ¿Y vos, Selena? Yo voy a la Ricardo Rojas. Muy bien. ¿De qué departamento? Del Zapallar. Si no me equivoco, creo que es algo. ¿De Las Ceras? Sí, Las Ceras. ¿Acá cerquita? Sí, acá. Bien, Las Ceras. Perfecto. Vecinos entonces del canal. Me encanta. Bueno, chicas, cuéntenos un poquito por qué quisieron anotarse, qué les llamó la atención de decir, bueno, yo quiero ir a mostrar mi talento a la tele, quiero participar del programa. Queremos ser estudias. ¿Quieres que la quedas? Claro, tienes clarísima. No, me encanta. Sí, sin rodeo. No dimos vuelta, fuimos al grano, quiero ser una estrella. Quiero ser una estrella, muy bien. Muy bien. Esta va a ser la primera entrevista de muchas, seguramente, estos son los comienzos de su carrera, pero en unos años, cuando sean estrellas, no se olviden de nosotros. Claro, acuérdense que acá salimos por primera vez. Porque por ahí nos cruzamos por la calle y hace meses, pero Lucas y Clarita, no, no te conozco. ¿Quiénes son? Soy Francesca Bozo, a ver. Lleno de teatros, lleno de estadios con mi baile y mi música. Claro. Claro, se van a acordar de nosotros, ¿no? Sí. Sí. Ah, muy bien. Menos mal. Y desde ya les vamos a ir pidiendo un autógrafo, porque eso después cotiza en bolsa, mi amor. Después lo vendemos, escúchame. Bien, ¿quieren ser estrellas del mundo de la actuación, del mundo del baile? ¿En dónde se ven en un futuro? Yo hago de todo un poco. Yo hago danza, yo canto, pero la verdad es que me veo actuando, porque la verdad es que eso me gusta. En una serie de Netflix, por ejemplo. Sí, podría ser, me encanta. ¿Y vos, Fran? Yo hago danzas urbanas. Muy bien. Y hay veces que en mi casa practico canto. Ah, muy bien. Una artista completa, entonces. Muy bien. Me encanta, chicas. Y me gusta la soltura. Ellos han venido a pasarla bien, porque de eso se trata este espacio. Disfrutar, tener esta experiencia de lo que es salir en la tele. Se lo imaginaban así, el estudio, con todas estas cámaras, con toda esta gente rara. Mentira. Como ese señor. Como ese señor que está ahí en chichón. Más o menos, ¿se imaginaban que era así como el mundo de la tele? Y yo sí. ¿Por qué sí? Antes, cuando era más chiquita, no sabía que había un montón de cámaras y todo. Era como que creía, la verdad, muy chistoso lo que voy a decir, pero creí que había personas que te ponían los programas, que había unas mini personitas dentro del tele. Metidas en el tele, que te iban actuando dentro de la tele. Sí, muy chica. Pero mucha gente cree eso cuando es chiquito, que hay como personas pequeñitas viviendo dentro del tele. Tal cual. Bueno, a mí me pasaba con la radio, decía, hay un DJ toda la noche poniendo música. Pobre, se muere de sueño, ¿no? Es una computadora que te pasa la música. La tecnología es así. Bueno, entonces, un futuro prometedor para las chicas. Lo que están haciendo hoy es lo que se imaginan para su futuro. Bailando, actuando. Eso es lo que quieren hacer para siempre. Sí. Muy bien. ¿Y sus papás qué les dicen? ¿Las bancan? ¿Las apoyan con esto? Sí. Claro, por eso están acá hoy. Claro, están las mamás ahí. Las mamás, mamosas. Con los celulares, filmando todo, el agradecimiento para ellos y para las familias, que sin duda son un pilar muy importante cuando los chicos quieren seguir algo artístico, ¿no? Que estén los papás para llevarlas a las clases, para irlas a buscar, bancarlas, conseguirles el traje todo, prepararlas para las presentaciones. Claro, contar el arte, lo que quieren hacer. Es un laburo espectacular el que hacen los padres detrás de estos grandes sueños, así que agradecerles, ¿no? Sí. Chicas, si son buenas alumnas, ¿en la escuela cómo les va la escuela? Bien. Porque hoy padeciendo, pero ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Materia favorita? Matemática. Ah, muy bien. A mí me gusta lengua y matemática, sí. Muy bien. Y la que menos les gusta, ¿qué dicen? ¿Y vos dirías de materia? Naturaleza. Ah, bien. No me gusta naturaleza mucho. Muy bien, perfecto. Alguien a quien le quieran mandar saludos, me imagino que le avisaron a los compañeros que iban a estar acá, hay gente que las está viendo. Sí, Fran. Yo le quiero mandar un saludo a mi profe Flor. Muy bien. ¿A mi profe de baile? Muy bien, excelente. ¿Y vos, Cele? Yo le quiero mandar un saludo, por supuesto, a toda mi familia que me está apoyando, que me está viendo ahí con la tele. Muy bien. Y bueno, a mis profesores de la academia también. Sabemos que vos la conocés a Perla Matina. Ah, sí. Es una figura de este programa. Y desde la academia donde haces comedia musical. Sí. Ha sido tu profe. Sí. Muy buena. Yo también le quiero mandar un saludo a mi familia. Claro. Madre, claro. Toda la familia. ¿Quién se va a animar a mostrarnos primero su talento? ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Querés, Fran? Sí, dale, Fran. A ver, va. Un poquito, dale. Yo te voy a acompañar. Le damos el fuerte aplauso. Un aplauso para todos ustedes. Viene por aquí. Mirá cómo nos sigue la cámara. Es una cosa de despliegue espectacular. Yo la voy a dejar aquí solita porque, nada, la rompen. No hace falta que yo la acompañe. Pero, Fran, todo es tuyo. A lucirte y a divertirte. Vamos. Suena la música, pa' esto. Get ready for this city. Follow the leader. We are the leader. Latino. This is the music international. As ever. Music. B&E. International. B-O-B-O-I. Get what the best. Get why. Get why. You can't go up. Get why. Meo, meo. Get che, che, che. Qué es lo que ves. Una cosita. Qué cosa es. Checha, che, 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 che. Checha, che, 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 che. Checha, che, 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 che. Checha, che, 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 che. Che, 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 che. Un cuerpo, una gana, un colore. Que colore. No importa que quieran ver. La fiesta se espanta. viene anunciando, que hora es, luce la que quiera usted, me gusta la blanquela negra, que dice usted, no importa que fue, vamos a quitarnos la ropa, que somos dos pa' tres. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué lindo, qué bien que te salió! ¡Qué difícil eso que hiciste ahí en el piso, viste! ¡Sí! Nosotros lo hacemos ahí. No, nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. Ahí tirada, nos tiene que levantar la grúa. Francheca, qué bueno, ¿y hace mucho que bailás? Sí, me lo sé y hago. ¡Ay, claro! Entonces ya tenés tu práctica, vas estudiando esos movimientos y te digo que es difícil aprenderse como la coreo de memoria, ¿no? Lleva como mucha práctica. Sí. Claro, perfecto. Sí. Sí, eso, sí. ¿Para qué más? No vamos a andar más en él. Estuviste espectacular, choque. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Está lista Selena y Martín para mostrarnos lo suyo? Bueno. ¿Va a querer que la acompañemos? Como sea. ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? Va a decidir, va a decidir. Decidísima. Vamos, la acompañamos, Clarín. Bueno, si querés arrancar vos, Selena, y nos llamás. Como vos quieras. Cuando vos quieras nos llamás. Bueno. Eh, ¿quieren que haga algo? Que exprese alguna emoción, lo que quieran. Yo... Lo que vos quieras, lo que aprendas en tus clases de comedia musical. Esto es a pedido. Esto es a pedido. Claro. Como actriz, nosotros te tiramos algo y vos lo querés representar. Sí. ¿Qué bien? ¿Improvisar? Como quieras. Es una improvisación. Sí. ¿Usted qué hace teatro? ¿Qué se le ocurre? A ver, ¿qué te gustaría? A ver. A ver, una risa, que estás tentada, que estás feliz por una situación, una sorpresa. ¡Ay, qué pegada! Me encanta. ¿Sabés qué me gustaría a mí, Selena? A ver. Que hagas como que sos de otro país. Como que sos francesa. O que tenés otro acento. Ok. Por ejemplo, te presentás y dices, hola, soy Selena Martín. Mirá, para decir, al Chicho, así tú, tenés toda tu familia en la pantalla. De tu vida, pero como si sos una chica que está de intercambio, por ejemplo. Claro, extranjera. Lo que te salga. Me hace lukea todo su país. Ok. Vamos. Hola. Yo soy Selena Martín y de mi país venimos de una generación muy elegante. ¡Ah! Y de la porra. Pero muy bien. ¿Usted vive en París, Selena Martín? En París, yo vivo en París. ¿Y por qué ha venido a Argentina? Porque es un país muy lindo que tiene unas comidas muy ricas. ¿Cuál ha sido tu comida favorita que has probado aquí en Argentina? Las empanadas o el asado. ¡Ay, va! Muy bien, ninguna tonta la parísera. No, claro. Y si cambiamos de país, te decimos italiana. ¿Podrías hablar en italiano? Italiano. Cuba, a ver si sale. O alguno por país. La pizza. La pizza. Muy bien. Las pastas. Excelente. Muy bien. A mí me gustaría igual, Celia, un acento centroamericano. Como que eres del Caribe, chico. Como que vienes de Cuba, por ejemplo. De Cuba, de Colombia, parce. ¿Qué más? ¡Ay, ay, ay! ¡Parse! No, no, no. La tiene muy clara. Te sale muy bien el colombiano, parce. Ya, gracias, parce. ¿Qué más? Es mexicano. ¿Te sale hablar como mexicano? No sé, güey. La verdad, no sé. ¡Ay, güey! Me encanta, güey. Son muy copadas, Celia. Me gusta mucho. No, pero tiene mucho el parado de los acentos, aparte. Pero re. Clarísima. Además, nos has contado qué te gusta cantar, qué te gusta bailar. ¿Hay algún tema que digas, bueno, les puedo regalar esta canción, por ejemplo? Algo que te animes a cantarnos. O a bailar, que quieran que te pongan la canción. Lo que vos quieras, ¿eh? Algo que hayan preparado allí en la academia. Hemos, bueno, practicamos de todo en la academia. Sí. Poneme una música y te puedo improvisar. ¡Ah, Tarito! ¿Qué querés reggaetón, cumbia? ¿Qué te gusta? ¿Cuál fue un tema que te guste mucho? ¿Algo de tini? Eh, bueno, poneme tini. Poneme tini, Marío. ¡Vamos! Tomámonos, tibetita. No, esa es la tibetita. No, 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 no. ¡Ay, lo amigioso! ¡Uh! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bueno! ¡Qué movimiento! ¡Me encanta! ¡Vamos a leer! ¡Que no soy lo mismo que te tengo, baby, por favor! ¡Buenita! ¡Uh! ¡Buenos aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Están lindas! ¡Me encanta venir, venite! Y con nosotros ser para lo menos, sacar las cosas que han quedado acá. Y con el canto, ¿cómo vamos? También te gusta. ¡Sí, hemos! Con el profe Cristian en la academia que nos enseña. ¡Ah, muy bueno! ¡Pero muy bien! ¡Me encanta, chicas! ¡La rompieron! ¿Están contentas? Sí. La han pasado lindo. Eso es muy importante, que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado. Y a mí me parece que van a tener que volver en algún momento. Yo creo que sí. Van a tener que volver. En realidad, ellas van a estar sentadas acá en algún momento. Y nosotros, bueno... ¡Mirámosla desde el geriátrico! ¡Ah, bien! Claro, porque tienen un futuro enorme, sin duda. Sí, mucho talento las dos. Muy desenvuelta. Sí. Porque las cámaras se viven. Claro, hay que animarse. Pero, parceo. Pero, parceo. ¿Y por qué no se animan ustedes? ¡Por eso! No, actitud ahí. ¿Sabéis lo que falta? Talento. Claro, ustedes saben bailar. Nosotros no tenemos... Claro, viste. Nosotras somos así, se nos matan de risa, chicas. Nos cuesta bailar. Somos medio pataduras. Somos pataduras. Somos pataduras. Mirá las madres. Ahí está en la tele. Que les salude, chicas. Ahí está. Genias, hermosas. Gracias. Gracias por haberlas traído. Yo les quiero preguntar, ¿qué es lo que más les gusta en el momento en que están haciendo su arte, por ejemplo? ¿Qué es lo que piensan cuando están haciendo la coreo? ¿Qué es lo que sienten? Que dicen, la verdad que esto es lo mío. ¿Qué les pasa por la mente en ese momento? Siempre que, bueno, cuando hacemos danza y todo, yo siento como una energía, así, como que esto me hace feliz y cuando actúo también, o sea. Es lo que te hace feliz. Sí. Muy bien. Sin duda. Y no hay que pensar mucho en el qué dirán, ¿no? Porque a veces eso es lo que nos limita, ¿no? De perseguir nuestros sueños. Pero dicen, no, no me gusta como ve la francha. No hay que darle importancia. Y ahora, ¿no? Porque uno tiene que confiar en sí mismo. Sí. Es así. Y a vos, ¿qué te pasa por la mente, Fran, cuando estás ahí en plena coreo? ¿Qué es lo que pensás? Me siento alegre, muy alegre. Y pienso que yo voy a ser una estrella poco. Hay que tenerse fe. Claro, está bien, está bien, es un objetivo. Y me imagino que con el grupo de amigas, ustedes son las talentosas, las ahora famosas. ¿Qué hacen con los amigos? ¿Qué dicen sus amigos? ¿Les cantan? ¿Les gusta lo que hacen? Yo tengo varios amigos y todos son muy talentosos. Ah, son todos artistas, tu amigo. Son todos muy talentosos, la verdad. Está muy bien. Me encanta. En tu caso, Fran, ¿tus amigos también les gusta el arte, bailar? Sí, hay algunos que van al folclore. ¡Ah, qué lindo! Y van al arte también. Muy, perfecto. Y también les quiero mandar un saludo. Sí, un saludo, un beso enorme. Aprovechamos estos últimos minutos para mandar saludos, mencionar a quien quieran, quien las estaba mirando, que les dijo, voy a estar prendido al tele y quiero que me mandes un beso gigante. Todas mis compañeras me están viendo, mi familia, mis abuelos, mis nonos, mis tíos. Allá, allá, a esa cámara, mirá. Ahí está saliendo. El beso. Diga el saludo a las chicas. Muy bien. Y vos, espera. Esa es tu cámara. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi abuela Nancy, a mi abuelo Juan, a mi tía Luli, que me llevó, que me trajo, que me trajo todo. Muy bien, a la tía Luli. Ah, la tía Luli, la que está. Ah, no, la mamá. No, no, es mi mamá. No, no, no. Es mi mamá. La tía Luli. La tía Luli. Son parecidas. Muy bien. Y bueno, y a mi papá, que me lleva a las clases y que siempre está pendiente. Que me dice, avísame cuándo vas a salir, porque yo voy a estar trabajando. Y bueno, también le quiero mandar un saludo a Lugo Moreno, que la otra vuelta se me enojó, porque no le mandé un saludo. Pero Hugo Moreno, lo hizo todo desde acá. Hugo Moreno, le mandamos todo. Chicas, ¿ustedes tienen redes sociales o todavía no? Sí. ¿Sí? ¿Qué red, por ejemplo? ¿En tu caso no? Son más chiquitas, claro. Claro, está bien. Yo tengo TikTok. Tenés TikTok, muy bien. ¿Le gusta ver videos? ¿Subís videos o simplemente ves? No, o sea, subo videos, pero no son videos de, o sea, de mí. No salí bailando. No salí vos, subís otro tipo de contenido. Muy bien. Claro, porque está bien que vayan de a poquito con el tema de las redes. Por ahí siempre los papás, viste, revisando. Está bien que las acompañen con las redes. Qué es lo que tienen los chicos en los teléfonos. Está perfecto. Muy importante. Chicas, ¿tienen algún artista que les guste, que admiren? Yo, Tini. 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 Muy bien, me encanta. Soy muy fan de los cantantes de Estados Unidos. Sí. Me gusta mucho Harry Stale. Ay, Harry. Vamos. Le mandamos un beso, nos mira siempre, Harry. Hi, Harry. Nos mira siempre por loco. Mira, hi. Good morning. Día, sí. Todos los One Direction nos miran. Todos, todos nos miran. Chicas, ha sido un gusto enorme tenerlas por acá. La verdad que son preciosas, talentosas. Gracias. Les deseamos todos los éxitos para lo que se viene. Y el aplauso. Por supuesto. Gracias por aquí, Iván. Gracias por venir. Gracias por venir. ¿Se van a quedar con nosotros a ver cómo sale de rico el plato que está cocinando el hábito? Sí. ¿Les gustan las pastas? Sí. Son lo más de lo más. Nos gustan mucho. ¿Las mamás cocinan rico? Sí. ¿Sí no? ¿Cuál es la especialidad de tu mamá? Ay, a mi mamá todo. ¿Todo sale rico? A mi mamá le sale muy bien el puchero. Qué raro. ¿Qué se va a comer? Nos tiene que invitar. ¿Tenemos algo, mamá? ¿Y las pilares? ¿Y las pilares? ¿Tu mamá? Las pizzas le salen bien. Las pizzas. Las pizzas. Bueno, un día cada caso. Esperamos la invitación, chicas. Se las cargamos. Bueno, y a la...